¡No sabes con quién estoy acá sentada! Todavía no lo digas porque el día de hoy nos viene a visitar, como siempre, ¿Quién? Las estrellas máximas de la música. Escúchame, acá solamente vienen puros talentos. Yo digo, mira, yo no sé en qué momento he entrado aquí a la cabina y he sentido la presencia de un gran, enorme talento para la voz, para cantar, para el baile y sobre todo para hacer tan tren en Kiki Toki. No, 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 es lo máximo del día de hoy. Es muy viral, es muy viral este chico ya, por favor, pongale un stop. Claro, habla causa, una vez más se viste de gana aquí en el programa para recibir al... ¡No, no, no es la Chirindrina! ¡No, no, 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 no te pasa! ¡No, no, 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 saquen eso, por favor, no, porque el día de hoy... Vamos a dar una pista, una pista. ¡Él es! ¡Tú bien! ¡Él es el chico de las noticias! ¡No, no, tampoco, no, 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 no! ¡No es el chico de las noticias, tampoco! Es medio peladito, con una barriga. ¡Vamos! De frente a las patadas, no le digas pelado, hermana. ¡No, pero le queda muy bien! Le queda muy bien, ¿qué pasa? Oye, es un nuevo look que ha venido hoy, no sé si a estrenar, o ha tenido algún accidente, o ha hecho alguna batalla en el Tik Toki, y no sé si ha quemado el cabello. ¡Rolly, qué malo eres, de verdad! Todavía no sé. También que le queda su corte y tú ahí diciéndole que es por un reto. No, no, es el nuevo look, hermano. Es que en el Tik Tok pasa de todo, hermana. Ahí se tiran huevos en la cabeza, se queman el cabello. Repite las palabras por la florcita. Sí, se comen el huevo. ¿Qué jota? ¿Cómo que se comen el huevo? Claro, crudo, pues. Se lo empujan al toque nada más. ¡Ay, ay, ay! ¿No le has dicho cabeza de huevo? No, 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 no. Sí, es que vaya a que se lo quiten el huevo. Ya me dijo cabeza de huevo también. No, le queda bien apelada, dijo. ¿Cómo? ¡Así, hijo de Bali! Qué mal criado, qué mal criado. Yo no, ella dijo. Rolly. Ella dijo eso. Rolly, por favor. Sí, yo escuché, yo la escuché. ¿Todos escuchamos acá? Sí. Ya ves, todos van a escuchar, a ver. Todas las 30 personas acá están diciendo que Rolly ha sido el que ha dicho eso. No he dicho eso. Bueno, ha venido peladito, dijo. Yo creo que él me va a ayudar a dedicárselo a este, ya, para que por favor entienda, que no me llame más. Ya, de una vez, ya. Escucha, Bally, escucha, escucha. Va, dice. Seguro no te trataron como esperabas llorar, resulta que si me extrañas y que no puedes vivir sin mí. Ya lo puedes, díselo, díselo. Ya me conozco todas tus mentiras, excusa que usa para la herida y la de un experto y ahí. Se va a parar la Bally, se va a parar la Bally. No, 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 es que me estoy esquivando. Vamos, cuidado. Escucha esta parte. El tren. Se paró. Se levantó. Ya me levanté, ya me levanté. Hay que escuchar, que escuchar esta parte. Baila, César, párate, a salvo, hermano. No la dejes sola. Eso. El bailecito, el bailecito. Esta letra me llegó al cora, de verdad. Me quiero dedicársela de una vez. ¿A quién? No, no hay que decir nombre, por favor. Empiezo con R. No, ya empezó. Empiezo con R. ¿Empiezo con R? Efectivamente. ¿A qué lo dijiste? No, debiste decir nada. Roli, Roli, él me va a ayudar a dedicártela, porque ya me entiendes tú. No, yo que tengo que vivir en su problema ya no voy a ir. ¡El gran César V. La dinámica es de que se llevan un carro. Si es que juega medio millón de trens, sorteo un carro, cero kilómetros. ¿Y ahorita cuántos vamos? Estamos empezando recién, vamos dos mil, pero ya empezamos. Me encanta, igual dos mil es un montón. Vamos empezando recién. Me encanta. Yo creo que igual ahí yo me voy a activar con el tren y ahí todas las ninas van a salir a también bailar y meterse ahí su pasito. Hay que participar. Yo te cuento. A ver, cuéntame. No sé si tú has observado, que soy una chica bastante talentosa. Sí, bastante. Entonces, yo bailo, yo bailo, canto, actúo, cocino. ¿Por qué no le dices que te lleve de bailarina de frente hoy? Oye, llévate de bailarina, es lo que quiere decir. Estoy entrando de poquito. Lo seguiste, hermano. Por ti, solo por ti. No, Roli, yo creo que tú eres mi manager. Desde ahorita. Por favor, contrato, me llaman a mi teléfono, ¿ya? Pero gratis, hermano, gratis, ¿no? No, la primera tiene que ser la prueba, pues. La prueba. Tres meses de prueba. Ahí la botán. No, no, no. Ok, conmigo que me va a botar. No, no, no. No lo hago a los punos, yo. Digo, no, ya no hagan más el tren. Yo les regalo el carro. Me lo robé yo y se lo centra a ustedes. En una, en una. A ver, bueno, el día de hoy, mi querido César Becaya, que estás aquí en la radio, luego de haber estado también participando en los premios Hits, donde has llevado, pues, este, gran sorpresa porque te has reunido con mucha gente latina. Una vez más, te vas a representar a Perú. Sí, bueno, gracias a Dios estamos teniendo varias oportunidades este año. Ya hemos estado en los premios Lo Nuestro. Hace poco estuve cantando en los premios Icono en Colombia. Me tocó estar en los premios Hits también junto con mis compañeros. Y bueno, apuntando también a las cosas que se vengan este año, queda un festival en Nueva York, otro en Venezuela. Y muy feliz, muy feliz por las cosas bonitas que están viniendo. Y además de la sorpresa. Estamos con la hora con Perú, entonces. Tenemos ahí una gran representación. Con el patrón. Con el gran, con el gran. Me encanta. Bueno, pero esta tarde hemos preparado algo para ti. No sé si vamos a meterle un poco de tensión y suspenso para que se vaya asustando. ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! El día de hoy nuestro César Beca aquí en Radio La Caribeña va a ser sometido a una serie de preguntas porque... ¿Por qué, Roli? Concursos. Hoy tendrá que jugar. Tendrá que demostrar su habilidad, su destreza, su inteligencia. Porque a mí me ha dicho que también tienes otro talento que habría sido para ser abogado. ¿Cómo? Defiéndeme, por favor. Defiéndeme y cántame. Dime qué necesitas. ¿Qué necesitas? ¡El divorcio! Pero no. Ahorita vas a estar en la escuelita de Roli y Bali. Así que vamos a hacerte unas preguntas ahí de cultura general. A ver si... Esperamos un ratito porque tengo que mencionar algo importante, Bali. A ver, a ver, Roli. Este sábado 17, San Juan de Lurigancho. Atención, en San Juan de Lurigancho se armoniza con la orquesta que recorre todo el Perú, Armonía 10. Armonía 10 presente en el Crucero del Amor. Y llega con David Sorosco y su grupo Néctar del Bomboncito. Ocho de la noche, sábado 17. Los esperamos. Canta, baila y vacílate. Compra tus entradas en Bope.com. Listo, ahora sí. Vamos entonces a ver. Ok, música de suspenso. Yo le pregunto a César B.K. ¿Te gustaría fuerte o despacio? Gira la ruleta. Gira la ruleta. Ay, Roli, Roli, tú empezando con ese tipo de preguntas, ¿verdad? Te pasas. No respetas nada. Tenemos una ruleta que tiene juegos. Ah, ya. Y la pregunta es... Fuerte o despacio para la ruleta. Ah, fuerte, fuerte. Gira. Te gusta fuerte. Vamos a girar fuerte entonces. Entonces, en 3, 2, 1, giramos la ruleta fuerte. ¡Va! Vamos a ver qué concurso te toca el día de hoy, ¿ah? Nuestra ruleta del artista. ¿A quién habla causa? Es... ¡Va! Preguntas... ¿De qué? ¡Cultura General! ¡Chévere! A tú ha venido preparado para apunarme. ¡No! ¿Por qué? Porque yo me imagino que tú debes haber sido un buen alumno... Así es. ...en tu colegio. Tienes carita de que sí has estudiado. Me votaron del primero. ¡Ah! Me votaron del primero, pero me aceptaron en el segundo. Y gracias, Humboldt de Tacna. Gracias por eso. Él es de mi team entonces. Él es de mi team. Vamos a darle. Pero bueno, ayer fue feriado. Fue la batalla de Junín. ¡Primera pregunta! ¡Primera pregunta! Ayer fue feriado que fue la batalla de Junín. ¿Me puedes decir quién fue el héroe de la batalla? ¿Qué es? Espérate, espérate. No, sin Google. Está sacando su celular. Sin Google, pues no, no, no. Oye. No, no se vale eso. Así no se vale, así no se vale. José Andrés Razuri. ¿Razuri? ¿Que se rasuró qué cosa? ¿La pelada? ¡Oye, avance! He venido yo en representación. Ese ha sido el de Razuri. Claro. Ese ha sido el de Raúl. El barber que te ha cortado, no es. Rolly, yo no sé si ponerle correcto o incorrecto porque ha hecho plagio. No, no, no. Demuéstralo. 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 Ah, se está diciendo que le demuestre. Demuéstralo. Vamos a seguir con la siguiente entonces. No, no, otra pregunta. Otra pregunta. Otra pregunta para César Becao hoy, demostrando su inteligencia. Segunda pregunta. Segunda pregunta. En esta batalla, ¿utilizaron a los caballos machos o hembras? ¡Mala mierda! Obviamente, utilizaron a los cabachos. A los caballos. ¿A los cabachos? A los cabachos. A los caballos machos. ¡Machos! La respuesta es... Porque si no, serían yeguas, pues, ¿no? La respuesta es, Rolly. ¿Qué? Síguemelo, Vali. ¡Correcto! ¡Claro, sí! ¿Cómo que no? Ahí también votaron. ¿Cómo que no estudió? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A ver. Él ha sido brigadier. Sí. Verdadero y falso, por favor. Todo va al rojo. A ver, tercera y última pregunta. De este bloque. Rolly, Rolly, Rolly. Algo estoy sintiendo. ¿Qué pasó? Algo se quiere salir de mí. No, 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 no. No, Rolly. No, Rolly. Me estoy sintiendo un poquito mal, de verdad. No, no. Relájate, Rolly, por favor. Escúchame, es que quiere salir la tóxica. Relájate, Rolly. Y le voy a hacer una pregunta de cultura general, pero de la tóxica. No. No, pues. Lo vas a poner en una... Bueno, eso ya va a ser algo personal, ¿no? No, no, no. Es que, de verdad, te juro que lo estoy sintiendo acá. Yo no quiero salir, yo no quiero hablar de eso, pero está saliendo. Sácalo. ¿Lo saco entonces? Sácalo. César. Somos dos tóxicos en una cabina. Si yo fuera tu novia. A ver. Imaginemos ese supuesto caso. Esto apatito. Y una fan te pide que le cantes al oído. ¿Le cantas o no le cantas? La verdad. Piénsalo bien, ¿eh? Ah, piénsalo bonito. Piénsalo bonito. Y mi mano no tengo nada, pero igual ahorco. Loco. Te puedo responder, pero yo soy un caballero. A ver, a ver, a ver. No, yo sí le canto al oído. ¿Cómo qué? Hay una anécdota que quiero contarte. Me ha tocado en Arequipa hace un tiempo cuando hicimos un encuentro con seguidores, me tocó darle un beso a una seguidora. ¿Besos en dónde? ¿En la boca? ¿Y se lo diste? Lo que pasa es que me contó su historia. Vino y me contó que... Pero quiero que me escuchen. No, 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 no. Quiero que me escuchen. Por favor. Vamos a hacer una pausa. Es más, acá en la Caribella tuvieron un beso. Tuvieron el video. Tiene que le doy el beso a esta seguidora. ¿Y por qué? Porque ella me había contado que acababa de enterarse que le habían sido infiel. ¡Ah! ¿Y cómo? ¿Cómo no voy a poner camiseta? ¡Guau! Es que los hombres son increíbles, de verdad. Y me dijo que quería hacer algo para darle celos a esa persona. Y yo le dije, perfecto. Dame un beso. ¡Qué buena persona eres, de verdad! Y me dio un besito. Es que deberían de multiplicarte así. Sí, yo también lo creo. Yo también lo creo. No, no. Hay que dar paz. Escúchame. Y paz, paz, paz. Esta pregunta no la pasó, Rolly. ¿Cómo no? Es más, jaló la segunda que se había hecho buena. Rolly, hermano. ¿Cómo no? No sé nada yo. Para eso yo estaba soltero. Yo soy el abogado del diablo, ¿no? Pero hemos puesto en un supuesto caso. Ah, ya. Ok, somos, somos, y es que son mis seguidores. Jamás les diría que no. O sea, lo apoyan por un lado, pero el otro lado me dice, no. No, es que. No, pégale. No, sí puede. Entiéndela, César. No, sí puede. Soy lo que yo. ¡Mogérenme! Ok, ok, ok. Ahí me entiendo. No, igual, o sea. Otro supuesto. Otro supuesto. Ah, ya, ok. A ver si pasa. Otro supuesto. Ya. Otro supuesto, pero luego en la pausa comercial volvemos con el gran César de Cácero en la cabina, ¿ya? Volvemos. Como esperabas y ahora resulta que si me extrañas y que me tiras de excusas que usa pa' dejar herida. Me he vuelto un experto y el llanto en tus ojos ya no me domina. No me llames más, que no quiero escucharte. No me busques más, que no vas a encontrarme. Ya no hay más que atrapar. Por mí que te muera mañana. No, díselo, cántaselo. Díselo, díselo a ese desgraciado que te hizo dar. Es que yo no puedo porque me duele el corazón, pero tú con tus letras díselo ya. Yo ya se lo dije con mi lento, ya tenés más que... ¿Y para quién es dedicada esa? No, esta es una canción que yo creé con relatos imaginarios. Ah, que te inventaste, díselo. Sospechoso, sospechoso. Qué imaginación que tiene César Beca. No, qué... Qué imaginación. O sea, aparte de ser buena gente, ahora tiene mucha imaginación que se puede crear ahí historia falta. Eso, bueno, gracias a Dios, sí, sueño mucho. Sueño mucho, tengo mucha imaginación. Tanta imaginación que se está quedando sin pelo el hombre. Es maquinado mucho ya. Ya pensó mucho ya, creó mucho. Pero bueno, me comentan por interno. Vamos a ver. Que vamos a regalar algo. ¿Qué cosa? Me parece que hay unas entraditas. Ah, mira tú. Y que no son de sus cabellos. No, porque yo ya tengo entradas. Yo ya tengo entradas. Vamos a regalar entradas para un circo que es el circo de... ¡Cristillo! ¿Qué tan amantes del circo, César? ¿Cómo, cómo? ¿Qué tan amantes del circo? ¿Te gusta el circo? Muy amantes del circo. Me paran viendo la cara de payaso cada rato. Hasta aquí te voto, ¿eh? Imaginación, a ver. A ver, César Beca, tienes que decirnos el día de hoy cuatro cosas que encuentras en un circo. Ok. Primero, payaso. Ah, tú también. Mabo. Mabo, payaso, público y silla. Payaso, tú también. Mabo. No, no, dame otra más. Público, ¿qué es público? Gente, personas, seres humanos. No, pues, es obvio. Carpa, comida. Ya, perfecta, perfecta. Confetti. Confetti. De todo, diversión. Leones, tigres, elefantes. León, psicopótamos. Unicornios. Cocodrilos. Unicornios. Girafas. Conejos, ratas. Monos. Monos. Ratas. Ratas. ¿Tú, eh? Bien. Ah, yo no tengo ex porque soy una chica pura y angelical que jamás ha besado ningunos labios de nadie. Ningún labio. Ningún labio. Bueno, yo puedo decir que veo tu podcast, entonces. Ay, no. Ay, no. Escúchame. Eso no se dice acá. No, no. Acá soy otro ser humano. Otro ser humano. Otro ser humano. Acá eres soltero. Allá es la niña. Acá yo soy valido. Ah, listo. Cerrado. Pero bueno, lo importante es que, bueno. Hay una cosa. Magos también son los promotores, ¿no? Porque termina el tono y desaparecen. No te pagan. En fin, vamos a ver. Recibimos llamadas este valida al WhatsApp. Sí, ya saben que nos pueden llamar al 90027785 para que puedan participar por sus entradas para el circo de Pitillo. Ah, sí. Son cuatro pasas. Cuatro entradas que puedes ir con tu tío, con tu novio, con tu casa y algo, con tus historias inventadas. ¿Cómo que trampa? No, 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 no. ¿Cómo vas a llevar la trampa? Tú tienes que ser profesional. Eso es para decírselo a todo el mundo. Entonces, hay gente que sí tiene, que está mal, pero tiene. Escúchame, mira, a mí César ahorita me estaba cayendo súper bien, pero ya ahorita con lo de que buena gente, que da besos y ahora mencionan las trampas, ya no sé. Yo te puedo decir una cosa. Yo nunca he trampeado. Yo sé si te lo puedo decir. ¿Puradito, juradito? ¿Puradito, juradazo? Siete años puras de relación. Nunca sé que lo voy a decir. Siete años. Siete años. No sé, no le creo porque, mira, cuando ha llegado me ha mentido en la cara y ahora no sé. Eso no es mentira lo que te he dicho. Y eso me... Ok, ok, vamos a confiar. ¿Elegimos confiar o no, Rolly? No, acá, mira, acá todos dicen no, no, no confíes en él. ¿Qué pasa siempre en las mujeres? ¿Por qué tienen que salir a ese lado negativo? Tenían que ser. ¿Cuálito, por favor? Silencio. Estamos con llamadas a ver qué nos dice la gente. Hola, buenas tardes. A ver. Intentamos la primera llamada telefónica al aire. ¿Aló? Buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida. Ok, bueno, parece que no se escucha bien. Parece que se emocionó mucho por la llegada de César. Ok, cortó. Se nos fue. Vamos a recibir otra llamada al 90027785 para que pueda llevarse sus cuatro pases para irse al circo de Pistillo. ¡Oiga, caballero! ¡Aló, buenas tardes! ¡Aló, buenas tardes! ¡Aló, ok! Perfecto. Hola, buenas. Creo que es la niña. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, buenas. Hola, Silencio. ¿De qué parte me está llamando? De Chorrillos. Bienvenida desde Chorrillos, Ejito. ¡Qué gusto! ¿Cuál es su nombre, por favor? Roxana Malandami. ¡Oiga, caballero! ¡Le voy a pasar con él! ¡Hola, hola, hola! ¡El payasito César Beca! ¡Buenito nombre! ¡Ale, Roxana Malandami! Ok, Roxana. Aquí nuestro queridísimo César te va a hacer una pregunta para que ella se pueda llevar una entrada al circo. Me encanta, me tira la pelota. ¿Estás lista para responder? ¿Estás lista para responder? ¡Estás lista para responder! Bueno, ¿cuánto es 27 entre 3? Quítale el altavoz a tu celular, por favor. ¿Y cuánto es 27 entre 3? Vamos, Roxana, yo te ayudaría. Yo te ayudaría, pero yo tampoco sé. 27 entre 3. Por 3. Vamos, señor. Nosotros tampoco lo escuchamos bien, señor, pero hágale el intento. ¿Cuánto es 27 entre 3? Ya se está quedando sin voz, ya César Beca, me quedé sin voz. ¿Quién es? Es que 9. ¿9? ¡Dijo 9! ¡Dijo 9! ¡Ganó! ¿Respuesta correcta? ¡Respuesta correcta! ¡Correcta! El celular dice que sí. ¡Perfecto, sí! Según mi calculadora dice que efectivamente es correcta. Ya, Cedito, que es en internet que vamos a tomar suerte para anotar sus datos, ya. Le regalamos su central para el circo de Pitío. Gracias. Aquí está César Beca y ha llegado para poder cantar a su gente aquí en Habla Causa, trayendo buena música para todos los que que encantas. Sí, él es César Beca y ha venido sin cabello. Pues mírenlo, el hombre cada vez se ve más bello. ¡Sí! ¡Oh, oh! Y ahí está. A pesar que ya no le crezca más bello en la cabezota, pero tiene una buena canción sota. Eso sí, tiene mucha razón. Yo, 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 aquí está en Habla Causa, otra vez ha llegado a su casa para poderte entregar su nueva canción que se llama No me llames más. Oye, escucha bien, no me llames más, ya no me ruegues, ya no me estés a cada momento despertando en la madrugada porque tengo que trabajar. Haz algo, pues César. Ya, ya, y si tú quieres dedicar o a tu ex mandar a volar, tú le debes dedicar, no me llames más. A tu ex le vas a cantar y le vas a gritar, oye, no me llames más, bruja. ¡Bruja! Oye, bruja. Te voy a olvidar, te voy a sacar de mi vida para que ya no vuelvas otra vez. Recuerda que tú a mí me hiciste daño, pero esta vez me acabas de mandar al baño. Por eso, escucha, no me llames más, no me llames más, no me llames más, no me llames más, ché, ché. César, beca, no me llames más, no me llames más. Si quieres tú ganar un carro, ya sabes qué tienes que hacer. Grabar tu tren, ¿de qué canción? De no me llames más, no me llames más, no me llames más. César, beca. ¡Vamos, Bali! ¡Ay, ay! ¡Entra Balilón! ¡Condi, ché, no, no me llames más, ché! Digo a mi ex, ya César, beca, que no me llames más con esa peladez. ¡Ay! Yo quiero entender por qué mi... Es que no, de verdad me gusta... ¿Por qué todo el mundo se tiene que tener con pelada? ¡Ay, no se ve tan la pelada del hombre! De verdad te queda bien, yo solo estoy bromeando, pero de verdad te queda bien. No le hagas caso tú a las voces de mi cabeza. Yo te estoy diciendo que de verdad te queda bien. Yo no escucho las voces de la cabeza. Seguro que no trataron como esperaba. Que si me extrañas y que no puedes vivir sin mí. Esa parte se te nota bien melancólico, hermano, pero después... Ya me conozco todas tus mentiras. Eres un diablo. Te usas para dejar de vida. Me he vuelto un experto y el que... Ya no me domina. ¿Me la está diciendo o me parece? No me llames más. Que no quiero escucharte. No me busques más. Que no vas a encontrarme. No, no hay más que hablar. Por mí que te mueras mañana. Ese es para dedicársela a la sabandija que le hizo daño a esa persona. Que se muera de una vez. Dale de una vez ya. Que se lo... No, no, no. No. No le digas. No, no le digas. Me hacen acordar sobre eso y digo... Dísela. Se lo digo. Dísela. Por favor, le voy a pedir encarecidamente a mi queridísimo ex que ya no me llame más porque ya me tiene harta. Ya supéralo, mi rey. ¡No! Hemos terminado hace tres años, Paulito Londra. Por favor, un poquito de por favor. Pablo, ya no la llames, por favor. Escúchame, Pablo regresó a la música solo para dedicarme a canciones y yo le digo ya, un poquito de por favor. Esta nina ya está suelta. Yo no sé quién es Pablo Londra. Que no te llame más. A Pablo Londra. A Pablo Londra. Ah, ok, gente. Sí, pero yo... Bueno, hay unos pequeños problemas acá psicológicos de la señorita, que vive en otra realidad, pero no importa. César, ¿qué estás tú a decir? ¿Me explicas? Perdón. Tú te has metido con pelada. No le das caso a las voces de mi cabello. Es de la voz de su cabello. Escúchame. Lo que pasa es que creo que... Yo anoto nomás. Anoto, apunto y luego me voy a vengar. No, 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 no. Las celosas son las peores, dice. Yo creo que debimos esperar un tipo más. O sea, yo solamente hago respetar lo que es mío. Bali, eso, eso, eso. Debimos esperar un tiempo el momento de luto de Bali, porque ha venido pero hoy a sacar todos sus trapitos al aire acá. Es que no, es que Paulito no entiende. Ya son tres años, César. ¿Tú me podrías ayudar a crear una canción para él, para que entienda? Sí, para que de una vez se olvide. A ver una... Debe ser muy difícil. Tantas personalidades, olvidarse cada una. No lo permito, de verdad, no lo permito. Él te está molestando porque... ¿Tengo más personalidades? No. ¿Tengo más voces en mi cabeza, seguro? Perdón, no. Fragmentados, ¿has visto? Ah. Timito Jimmy. Ah, me la está mandando. Ok, ok, ok. No, mentira. Yo no diré nada porque si no después me va a funar como a su amigo, no sé. Qué rico, qué rico. Está al revés, yo no dije nada, en verdad. A mí me terminaron funando por las puras. Ah, no. Pero no, este tema ahí es pasado. Claro, ahora acá toda esa alegría. Acá con la buena energía como siempre. ¡Claro! 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 Hoy voy a tomar lo que me dé la gana, lo que siento por ti. Pregunta para César B.K. del público. A ver, a ver, a ver, cuéntame. A ver, César B.K., ¿cuánto has gastado viajando a diversos lugares para promocionar tu canción haciendo tu tren? Mano. ¿Sabes qué? Yo puedo decirte una cosa. Yo tengo la gran suerte, la gran suerte porque en verdad tengo suerte de haberme dedicado a redes sociales antes de ser cantante. Entonces, a raíz de esto, gané muchísimas marcas que han decidido unirse conmigo a este proyecto y que justamente han costeado estas cosas. Entonces, yo no he gastado, yo he ganado plata. No, y en verdad, ustedes a donde lo ven, es demasiado influencer, es muy buen creador de contenido porque acá, miren, llevamos, a ver, llevamos 51 minutos y ya salieron unos 10 TikToks. Ya tenemos 4 videos. Ya tienen contenido para todo el mes. 4 videos, por lo menos, ¿verdad? Así que, de verdad, mis respetos, mis aplausos para que nos vaya a dedicar todo. No, pero también, Mali, se presta demasiado porque sabe qué decir, cómo hacer lo máximo. La voy a contratar. Yo no quería decir que era espectacular. ¿Por qué no podemos hacer nuestro podcast? Hagamos nuestro podcast. Ah, me gusta, me gusta. Así, como te jalo bailarina, hacemos una gira. Ah, mira. Entonces, hacemos podcast en cada ciudad. Escuche, escúchame, tú me estás hundiendo ahorita al aire y tú ya te comprometiste conmigo que voy a hacer tu bailarina. Lo digo en mis redes. Y sería bueno el anuncio. Y el horario. Te oficializo en mis redes. Oficialízame desde ya, por favor. Cerrado. Cerramos. Ok. Ahora sí ya me cae muy bien este chico, de verdad. ¿Cómo que dice lo mismo con los 5? ¿Qué? Todas mienten. Conclusión, todas mienten. Yo me voy. Acá voy a decir que está muy senso. O sea, acá se está yendo corriendo, ¿ah? Pero acá decir que lo dice lo mismo con los 5 de oro. Es que ya me puso nerviosa ya. ¿Podemos ir a la pausa comercial? Escoge. Escoge, ¿con quién te vas? Por favor, yo creo que vamos a la pausa. ¿Con quién te vas? Gracias. Rolly, sálvame. No piso responder, gente. ¿Vas a perder también? Y Gran Tommy Portugal. Y Agua Bella, las chicas hermosas de Agua Bella, la generación actual que tenemos. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo, César? ¿Qué es lo mejor de todo? Es que la entrada es completamente gratis. Gratis, gratis. Así que no te lo puedes perder. No voy a poder estar ahí cerquita, cerquita de ellos. Vas a estar cerquita. Ahí no vas, ahí tocándoles casi la pestaña a las chicas de Agua Bella. Así es. Tony Portugal y Tony Rosado. Ya están más que invitados, gente. Así que... Eso, eso. A las 3 de la tarde los esperamos. Bien, chicos, hoy necesitan, ha sido un súper gusto. Te vemos el día de hoy. El gusto es mío, siempre venir acá a visitarlos. En verdad, si me has caído súper bien. Igualmente, Val. Y ahora que ya vas a ser mi jefecito, porque ya me contrató como su bailarina también. Así que yo más que... Públicamente lo he dicho, públicamente. Queda registrado. Mira, mira, mira la indignación. Mira. Miren la indignación, pero bueno. Lo que pasa es que César, que aquí viene un montón de... ¿Qué te puedo decir? De partners o integrantes de la familia que terminan al final leyendo a ese otro lado, ¿no? Eso sí. Somos como el trampolín de la fama. Señoras y señores. No diré quién. No, no lo digas, no. No diré quién. No lo digas, no lo digas. Dice a pocas palabras. Bueno, entiendo. Así que... La saluda más bien. Vale, y quería irse a bailar, imagínate ya. Es que ya me dio el tip, me ha dicho, tú vas a ser mi bailarina profesional. Y ya van a hacer podcast también juntos, estaba diciendo. Ya estamos activos en todo. Listo, listo. Ya hicimos el tren también. Pero escúchame, ¿de qué podría ser el podcast? Yo era celoso. No sé, pero recomiendo el horario. Ah, ¿también era celoso? Los tóxicos. Podemos hablar de toxicidad. Los tóxicos, ya está. Yo le recomiendo el horario, de 2 a 5 a la tarde. No rígile tu corazón. No, está bien, está bien. Es que está puesto celoso, Rolly. En paralelo, en paralelo, en paralelo. Mira, está puesto celoso, Rolly. Rolly, jamás, no se va a ir. Jamás me iría de ti. Yo voy a ser tu compañera para siempre. Todas mienten, Cholo. Todas vienen y se quieren ir. Menos Vali y Vali Long. Vali Long nunca miente. Todas vienen y se quieren ir después. Te puedo mirar a los ojos, Rolly, y decirte que jamás me iría a otro lado que no sea contigo. Yo les creo. Hermano, yo les creo. No sé por qué. César, contrata a ti. A ver, hermana, buena actriz. Buena actriz. César. Jamás te dejaría, dime. Yo jamás, de verdad, te dejaría. El detalle se le cree, miren. Le está creyendo. Le creo. Por eso siempre termino mal. ¿Ves? ¿Ves? Por eso siempre termino mal. Qué bravo. Pero bueno, hemos llegado al final. Así es, sí. Tenemos que despedirnos. Ya saben las presentaciones de César BK. ¿Dónde vas a necesitar? Bueno, nos estamos presentando este 27. Es el show principal, la serenata de Tacna, junto a Tito Embalmino y también con Jerry. Así que ya saben, no se lo pueden perder. Va a ser un showsazo. Con DJ Peligro, mi hermano, también vamos a estar acá. DJ. Ah, va a estar buena, entonces. También tienen que ir todas las causitas. Aquí tenemos a DJ Caballo. Y hay sorpresas para Arequipa, ojo, ¿ah? No la puedo decir, pero hay sorpresas. Ah, qué bueno. Que sigan tus redes, bueno. Que sigan tus redes, bueno. Claro. Se pueden encontrarme en todos lados como Centro de Cabo Fichal y ahí van a encontrar toda la información. Perfecto. Listo, gente. Ojalá que Magali te vuelva a sacar nuevamente un reportaje, aunque sea. Ya vamos a hablar. Pero, me limita y no preguntaron del Ampire. No. Ya se acabó el tiempo. No, ya no, pues. Gracias, Césita. Un abrazo enorme, mi hermano. No vamos a escuchar la canción, No Me Llames Más. Claro que sí. Bueno, Cáucitas, yo me despido con ustedes hasta el día de mañana en el mismo horario que es a las 2 de Habla Causa. Así que, todos vamos a decir en moro. Claro. Nos vamos. Diciéndoles a todos ustedes. ¡Chau, Causa!